El deporte va evolucionando, el físico-culturismo es un deporte que está madurando a marchas forzadas, cada año deja chiquito lo que se hizo el año anterior, es un proceso de crecimiento dinámico, algunas veces casi salvaje, pero aquí estamos y disfrutando mucho. La ciudad de Lima muy cálida y por ello también se ha hecho acreedora una vez más, ya desde ahora sabemos que será el organizador del próximo evento Missy Mister América. Sí, bueno, la Federación Peruana tiene una gran experiencia, yo recuerdo eventos internacionales ya en los años 80, tienen una trayectoria, están aquí para sumar y realmente estamos muy satisfechos de la Federación Peruana. Una de las cosas interesantes que la IFBB ha logrado es también poder transmitir a través de la televisión específicamente y sabemos que los medios de comunicación llegan y provocan reacciones. Sí, estamos en otra época, digamos que la televisión ya es un fenómeno que para las nuevas generaciones requieren unas interpretaciones diferentes, el mundo está en un proceso cambiante de tecnologías y de todo, ahora mismo las plataformas digitales dan una base excelente para la televisión convencional o para las nuevas televisiones, para los eventos retransmitidos en streaming, como ustedes van a hacer muy bien y se va a ver en todo el mundo y en definitiva pues es un poco la posibilidad de hacer cosas a la carta, ¿no? Ya no es aquello que había que ver siempre lo mismo y había que hacerlo a la hora concreta, sino que ahora pues todo parece hecho a la medida y eso es una cosa bonita de la que se benefician los deportistas y el deporte. Y nosotros quienes hacemos el programa Fuerza y Figura Extrema, siempre estamos a la expectativa del desempeño de la IFBB y qué bueno que en esta oportunidad tengamos el gusto de conversar con ustedes y también nos hemos comprometido en dar y recibir esa información que es necesaria. Claro que sí, al final lo más importante de todo es el trabajo en equipo. El físico-culturismo es un deporte individual, individualista, es un deporte donde el atleta sale en la competición centrado en sí mismo, pero también es un deporte que da luego lugar al trato cordial y a la relación estrecha entre los atletas. Sin embargo, la dirigencia no es individualista, la dirigencia tiene que ser equipo y la dirigencia en su faceta de comunicación requiere a la prensa y tiene que ser también equipo. Así que ustedes ya saben que son parte del equipo de la Federación Internacional y estamos muy satisfechos de tenerles con nosotros. Vamos a saludar a quienes están a la expectativa, vemos muchos comentarios, muchos pulgares que nos dan la señal de victoria. Claro que sí, esto es una victoria del deporte, esto es una victoria de la pasión por el fitness, esto es una victoria de la solidaridad. El deporte es la gran esperanza, sin querer ser ampuloso, pero es la gran esperanza de la humanidad en el siglo XXI, el punto de encuentro de personas de distintas razas, de distintas ideologías, de distintos credos, de distintos orígenes y aquí de repente todo eso se funde, es el crisol de la salud, del bienestar y del fitness. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros y en cualquier instante le estamos una vez más interrumpiendo para poder conversar con nuestros amigos televidentes. Encantado, pásenlo todos bien y no olviden su entrenamiento de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!